Sí, 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 sí. ¿Quién? ¿El Lord? ¿Usted sí? Príncipe Carlos. Príncipe Raúl. Bueno, sí, coincide más. Pero usted sería el Monsieur Washington. Monsieur Washington. Bueno. Te deben confundir mucho con el fútbol uruguayo, porque todos son Washington. Exactamente. Hoy estuve con varias personas en el microcentro que ven este pase. Elogian tu tarea, la de Danisa. Muchas gracias. Siguen mucho este horario que es muy especial, porque es la sobremesa en mucha gente. Y siempre tenemos temas de interés. Y hoy, por ejemplo, vamos a abordar algo que tal vez no todos sepan, pero este fin de semana Paraná va a ser epicentro de un campeonato mundial, nada menos que de softball. Recordamos que Paraná es la capital nacional del softball. Entonces va a haber mucha gente de distintas delegaciones y vamos a tener detalles de lo que viene este fin de semana, que es una opción muy, pero muy buena para disfrutar en familia, teniendo en cuenta que nuestra capital es nacional del softball y que patronato juega el viernes, tengo entendido. Exacto, 21. Por lo tanto, queda el fin de semana también para deleitarnos con el softball. Esto y además vamos a hablar de teatro, porque hay teatro gratuito el fin de semana en Paraná. Muchísimas gracias, Raúl. Buen programa. Muchas gracias. Raúl Londero, que ya está listo para sus entrevistas. ¿Qué evento se viene el fin de semana? Realmente para, como decía Raúl, para toda la familia, pero también para los deportistas. Hoy el softball atrapa jugadores desde muy chiquitos. Se va a llenar. Es un gran deporte y bueno, aprovechar porque la selección tiene grandísimos encuentros. Sí, sí, con un gran plantel. Además viene el mejor jugador del que fue el mundial, creo que es el pitcher australiano, de mayores. Hay muchos mayores que juegan a la sub-23. Y ese que ya es como un clásico. O bueno, un encuentro muy esperado. Domingo de la Argentina, Australia. Un encuentro muy esperado. Así que bueno, estaremos todos expectantes. Nosotros estamos llegando al final. Exactamente. Este Mediodía de Noticias con el deseo de que pasen una buena jornada de día martes, en lo que resta. Y el compromiso de reencontrarnos mañana a partir de la hora 12. Gracias por habernos acompañado con todo lo que pasó hoy, en Mediodía de Noticias. Hasta mañana. Chau, chau. Bien, muchas gracias, Danisa y Washington. Y como decíamos en el pase con los colegas y amigos, este fin de semana Paraná va a ser epicentro de este campeonato mundial de softball, del cual vamos a tener más detalles, ya que nos visita hoy aquí en nuestros estudios, de nuestro canal, Javier Martínez, que es miembro de la Confederación Argentina de Softball y además es miembro del comité organizador. Javier, muy buenas tardes y gracias por venir. Gracias a vos, Raúl, por invitarnos y darnos la posibilidad de contar un poco de lo nuestro. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que informarle a la gente de Paraná sobre este campeonato mundial que tiene lugar a partir del viernes? Que ya están los visitantes acá en la ciudad, que hay juegos amistosos en los distintos clubes, los equipos necesitan prepararse para el acontecimiento. Y bueno, a partir del día sábado, con un gran acto inaugural y un partido que fue final del último Panamericano que se jugó en Venezuela, Argentina y México se van a enfrentar desde las 20.30. El acto está programado para las 19 horas con una organización tremenda, con ceremonias, con bandas de música, con espectáculos artísticos. Así que los esperamos a todos y vamos a brindarle a la ciudad y a todos los argentinos que se van a acercar a la ciudad, un acontecimiento de nueve días. ¿De qué países hay referentes ahora ya en nuestra ciudad y que van a participar del evento? A partir de esta noche van a estar prácticamente todos. Falta México que llegue mañana por la mañana, pero ya en nuestro suelo está Japón, Nueva Zelanda, Australia, Israel, República Checa, Venezuela. Me está faltando Canadá, que llega en breve, están en tránsito. Todos ya están radicados aquí en Paraná, en hoteles, y esto reactiva, mueve todo lo que es el consumo en la ciudad, ¿no? Por supuesto, con el apoyo del gobierno provincial y municipal, el pedido de las autoridades fue que en la ciudad se hable otro idioma, así que en eso nos basamos para hacer todo este espectáculo. Alan Pecker fue la estrella o es el jugador más importante del momento porque es muy desequilibrante el solo, ¿no es cierto? Y Alan, en el equipo mayor que tuvimos la oportunidad de ir a Nueva Zelanda a competir, estuvo entre los tres mejores jugadores del mundo. Es una joven promesa de 23 años que le toca a la capitanía del equipo nacional justamente ahora, así que tenemos grandes esperanzas de que pueda conducir a sus compañeros y repetir el título para americano, pero esta vez a nivel mundial. ¿Hay del plantel anterior, hay nada más que tres que tuvieron continuidad? Sí, son tres jóvenes promesas llevamos al equipo mayor y ahora van a poder jugar en su categoría, que es lo que nosotros les decimos, recalcándoles que nunca más van a poder jugar este torneo, porque ya van a ser personas mayores después del sub-23, así que lo disfruten al máximo y que den todo lo que puedan darnos. Javier, ¿por qué Paraná es capital nacional del sofó? Junto con Bahía Blanca, tengo entendido que son las ciudades que más atraen esto, porque después el resto del país es como un deporte que no atrae a la gente en el resto, sí en Paraná hay que gusta y mucho. Y Paraná tiene una antigüedad con mucho esfuerzo de 50 años de trayectoria con dirigentes de todos los clubes que han trabajado arduamente para que esto se dé. Nosotros de Confederación Argentina hace 14 años que nos propusimos que los equipos nacionales entrenen en Paraná, es muy duro porque nos obliga a proponerles a los jugadores que se desarrollen de sus ciudades, de sus familias y que tengan el epicentro acá en Paraná. Es un trabajo a muy largo plazo que nos trajo unos buenos triunfos campeones mundiales en el juvenil de 2012. Que fue sede en Paraná. Que fue sede en Paraná, campeones panamericanos, doble campeonato mundial que se dio en Canadá con esa misma gente en el 2014, campeones panamericanos en ese mismo equipo de 2012, se proyectó al año pasado que salimos campeones panamericanos en nuestra ciudad, también en un evento importantísimo que hicimos en abril del año pasado, hace un año. Es todo un trabajo, es toda una organización que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo de parte de los jugadores, tanto en lo económico como en lo familiar. Hay mucha gente que trabaja en la organización del evento, porque un campeonato del mundo requiere mucha gente que organice, que planifique, que haya plazas en los hoteles, que tengan un estadio para entrenar, donde creo que la mayor parte de las actividades se van a hacer en el diamante, en las inmediaciones del túnel. Sí, sí, el estadio panamericano es el fil número uno que les decimos, y vamos a ocupar la cancha número dos, que es la cancha del club estudiante, que está abriendo un portón en calle de por medio. El club estudiante es de la mano de su presidente, Emilio Fouse, nos brindaron las instalaciones, se trabajó arduamente también en hacer todo el estadio acorde a lo que nos pide la WSC, que nuestro ente madre, digamos, con sede en Suiza. ¿Hubo que modificar algo del estadio? No, modificación, se hacen permanentemente, sí, retoques de seguridad, de un montón de cosas. En este momento está la inspección, ya la gente de la W está acá en Paraná, y en este momento a las tres teníamos la primera inspección, que tenemos la gente del organigrama recibiéndolos en el estadio, así que esperemos pasar un poco esa tanta seguridad y tantas cosas que nos piden para estar acorde a lo que es un evento mundial. ¿Cuánta gente o qué capacidad tiene el estadio Nafaldo Carniel? Cuando lo hemos hecho explotar, como decimos nosotros, con muy buenas tribunas, han entrado 10.000, 11.000 personas. Nosotros calculamos unas 7.000, 8.000 personas por día, ahí están justamente armando las tribunas para que la gente se sienta cómoda. Es muy difícil conseguir tribunas en nuestra localidad, tuvimos que tener una tribuna de Rosario, tribunas que estén acorde a la circunstancia, o sea, que la gente esté cómoda. Así que esperamos recibirlos, trabajamos mucho para eso, porque a nosotros nos sirve que el mundo vea lo que es el softball acá, se asombran permanentemente del furor de la gente, de cómo se grita, de cómo se vive. Han trabajado también gente que es de los clubes, van a desplegar unas banderas gigantescas ahí, y bandas de música y demás. Así que va a ser un lindo espectáculo. Javier, ¿hay alguna promo o algún abono para aquellos que quieran disfrutar de todas las jornadas del Campeonato del Mundo en Paraná? Sí, claro. La tribuna de Techá se vendió por completa, porque tuvimos que abrir el panorama hacia el mundo, y bueno, fueron vendidas a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y mucha gente de acá también. Y el resto del estadio también es un abono diario, que se pagó por nueve días, con los precios accesibles para que la gente vaya, y después nosotros a los menores de 14 años no les cobramos, y los profes, con sus colegios, que es una invitación que ya vienen haciendo dos profesores que tenemos en el organigrama, por medio del Consejo de Educación, van a poder visitar gratuitamente el estadio, en la hora que sea, acompañados por sus profes, con un listado como corresponde, con profes que están trabajando en los colegios para difundir nuestro deporte. Así que los esperamos desde todos los puntos de la provincia para que nos visiten en el Mundial. Hoy es el Mundial, bueno, estos días con la previa, el fin de semana con los partidos, pero en el resto del año se fomentan las escuelas, hay charlas, invitan a que los chicos, desarrollen este deporte, que compartan con los deportistas. No es fácil entrar en los colegios si no viene la orden desde el Consejo de Educación. Los profesores van difundiendo los deportes de acuerdo a lo que las normas dictan en este sentido. Ellos tienen una puntuación, entonces es todo un conjunto de cosas que se dé para que los profes trabajen sobre nuestro deporte, como pueden hacerlo sobre otros deportes, nosotros apostamos al nuestro, pero sí tenemos en toda la provincia esa redistribución y como te digo, dos profesores que se basan en eso, en ese mandato que da el Consejo de Educación para ajustar con los profes y decirle, por favor, sigamos difundiendo lo que es el softball en todas las escuelas de la provincia. Le preguntaba esto teniendo en cuenta el crecimiento que se ha producido en Paraná, la presencia del fútbol con patronato en primera división, hace cinco o siete años no había gente en la calle caminando con camisetas de patronato. Hoy es muy común, en las escuelas esto se fomenta, evidentemente hay una leve competencia, pero es bueno también porque han seguido sacando jugadores de softball. Sí, sí, desde los colegios nosotros tenemos muy en claro que es donde se inicia el ingreso de chicos a nuestro deporte y con la proyección de vida, con los profesores que les enseñen con el tiempo en categorías pre-infantiles, infantiles, cadetes, juveniles y demás, es cómo logramos el crecimiento y enriquecer lo que vendría a ser la parte deportiva, la parte técnica deportiva que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Hay crecimiento del softball femenino? El softball femenino es un poco más difícil, pero nosotros estamos apostando fuertemente a ello. Por hecho, hace dos días regresaron de una competencia sub-15, un panamericano sub-15, las chicas con mucho esfuerzo, logramos que cuatro jugadoras de la selección mayor sean las entrenadoras, o sea que vuelcan sus conocimientos porque son jugadoras que han estado participando en la liga de Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, estudiando en Estados Unidos, pero es todo un proceso porque la categoría sub-15, que es una categoría que nos da la WSC, es la orden de que trabajemos sobre ello, es una categoría de paso, no es una categoría que se puede proyectar desde abajo, se trabaja con chicos desde 11 años y cuando pisan los 14 les toca de golpe una competencia internacional, con los juveniles es distinto, o sea, el paso del tiempo, el paso de que los jugadores puedan desarrollar o tomar buenas técnicas de enseñanza lleva su tiempo y el paso de un pre-infantil-infantil a una competencia internacional se hace difícil, por eso nos cuesta que juntar chicos, juntar chicas y de golpe ir a una competencia, pero sí trabajamos a la par en lo que es el femenino y el masculino. En el caso de las chicas femeninas, de este sub-15 de Soffold, ¿fueron becadas en Estados Unidos? ¿Tienen la posibilidad de estudiar, de costearle lo que es la vida en Estados Unidos? Sí, sí, es un desarraigo fuerte porque las obligan a vivir allá, están becadas, las pueden sostener, digamos, económicamente, pero no es lo mismo estudiar en Buenos Aires, estudiar fuera de tu casa, desde Villa Clara, venirte a Paraná, que irte a vivir a Estados Unidos. Hay una exigencia hasta en el idioma, es muy fuerte eso. Pero sí, tuvimos la oportunidad de tener cuatro jugadoras, creo que ahora quedan dos, dos ya se volvieron, ya cumplieron la parte universitaria, digamos, así que estamos tomando sus conocimientos para que lo vuelquen a las más pequeñas. ¿Hay apoyo económico para el sector, por ejemplo, femenino, o también en el caso del Mundial de Soffold masculino? Hace unos años teníamos un apoyo económico hacia el desarrollo deportivo, o sea, para nosotros es fundamental que te vuelquen ese importe en dinero para que se pueda desarrollar. Después se cortó y solamente apoyan de muy buena manera el Ente Nacional de Alto Retinamiento Deportivo, que es el ENAR, la Secretaría de Deportes de la Nación, y la Secretaría de Deportes de la Provincia con becas a gente que es podio. O sea, tenés que ser podio, tenés que ser primero, segundo y tercero en tu categoría para que a nivel nacional la beca se vuelque en tus gastos diarios. Y la provincia nos apoya con una beca anual importante, además de otros apoyos económicos en infraestructura, para que los deportistas puedan sostenerse en el paso del tiempo. ¿Cuántos o aproximadamente qué cantidad de jóvenes son de Paraná y de la región en la selección argentina que va a defender los colores nuestros este fin de semana? Este es un caso excepcional porque siempre fueron la mayoría de jugadores de Paraná. Este es un equipo un poco más federal, creo que tiene, de los 16, son 9 jugadores de afuera y 7 de Paraná. Se ha dado la inversa porque en los últimos casos, recuerdo que la mayoría, como dice usted, eran de Paraná, algunos de Bahía Blanca y con eso ya bastaba ir a la selección argentina. Ahora está bastante parejo, están jugando bahienses, tucumanos, pampeanos y gente de Buenos Aires viviendo en Paraná hace tiempo. O sea, volviendo a lo que hablamos hoy, el desarraigo viene de hace tiempo y ya están viviendo en Paraná hace un par de años. Claro, no son de esas provincias que vienen a jugar con la selección acá, ya están en Paraná. Son paranaenses por adopción, seguramente. Son paranaenses por adopción, tienen novias acá, siempre nos reímos de eso. Pero están viviendo acá, se están sosteniendo económicamente porque no les alcanza tampoco con la beca para vivir en Paraná. Gente que alquila, se tiene que alimentar de diferente manera y demás. Además, siempre con el apoyo de los más grandes, el equipo mayor que tiene una competencia más dura, que entrenan mucho en Estados Unidos, que hacen temporadas en Estados Unidos, los sustentan un poco en lo que es alimentación y gastos generales del deporte, que no es barato, con su apoyo moral y monetario. Seguramente mucha de la gente que va a ir al fin de semana a disfrutar de este Mundial de Softball en Paraná, conoce el reglamento porque son, bueno, asiduos al softball, son familiares de los jugadores, conocidos, amigos, pero hay mucha gente que no conoce el reglamento del softball. ¿Es fácil poder enseñarle el reglamento? No, no es fácil. Hay que estar con alguien que sea de nuestro deporte, que le esté contando un poco. Las cosas básicas sí, son cuatro bases, hay que pisar cada una de ellas para completar un punto, se juega siete defensas y siete ataques, pero hay reglas que hay que estar ahí para enseñarlas. No es fácil. Bueno, pero, a ver, hay mucha gente que tiene esas ganas y voluntad, porque uno dice Argentina y hay muchos paranaenses, van a ir el domingo o el viernes o todos los días a ver, y siempre va a haber alguien que les puede comentar, porque hay gente que disfruta como cada uno disfruta un deporte favorito, ¿no? No, no, hay gente en la tribuna que es fanática y, por supuesto, cuando alguien no entiende, enseguida se dan cuenta, están a la orden, como le decían. Enseñando o explicando. Enseñando o explicando qué fue lo que pasó. Gente del deporte también, hay reglas muy finas, cosas que suceden en el momento del juego que a veces cuesta entenderlas, y entre nosotros intentamos que la gente se vaya con ese conocimiento básico. Recuerdo que en el Panamericano y en campeonatos anteriores, Argentina siempre gana con score muy abultado, por goleada en número. ¿Esto a qué se debe? Que Argentina tiene una muy buena preparación, condiciones naturales muy buenas. Nosotros somos dentro de lo que es el mundo del softball, como le decimos nosotros, no te digo un helabón perdido, pero la gente se pregunta mucho cómo puede ser que en ligas que tienen 5.000, 6.000 jugadores, nosotros con una liga de 1.000, lleguemos a lo que llegamos. Y es que, en realidad, son muy buenos jugadores los argentinos, pero hay una permanente, una permanente, ganas permanentes de ir por más. Y hay mucha pasión también. Que eso le hace sobresalir, ¿no? Pero la competencia es lo que nos ayuda, la competencia internacional que tienen los jugadores, las jugadoras que se van a Estados Unidos a competir durante 3 meses, 4 meses, van al Europeo, van a México, van a Venezuela, van picando de torneo en torneo, porque son muy, los jugadores nuestros lo solicitan mucho, son muy solicitados a nivel americano y mundial, hace que eso enriquezca la liga, igual que sus enseñanzas a los menores. Javier, la mejor de las suertes, gracias por dialogar, y ojalá que esto sea un éxito este fin de semana. No, gracias a ustedes por la difusión, porque en todos los programas de Canal 11 estamos, y les agradecemos muchísimo. Recordamos el horario en cual la gente puede disfrutar y ver los partidos y el lugar preciso. El Estadio Nafaldo Camiel, el Estadio Mundialista y la cancha del Cruz de Andes que está enfrente, todos los días, desde el día sábado 15 hasta el, creo que el domingo 23, el día 23 si no me acuerdo si cae domingo, van a tener partidos desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. La mejor de las suertes y gracias. Muchas gracias a vos. Una oportunidad única que tiene Paraná este fin de semana, como es el Campeonato Mundial de Softball, que se va a poder disfrutar en nuestra ciudad con todos los detalles que nos contó recién Javier Martínez. Breve pausa, ya volvemos con más invitados, más temas de actualidad. Ya regresamos. Avanzamos en la calidad de nuestros remontes. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross. Calidad que avanza. Asociate al CAE con una promoción muy conveniente. Si sos socio y traes un amigo, ambos obtienen 30% de descuento mensual. Y si te adherís al débito automático, suman un 15% más de ahorro. Vení al CAE. El club que querés. El club que querés. Cenite te lleva a los mejores destinos de Argentina. Viaja a Mar del Plata, Córdoba, Villa Carlos Paz, Buenos Aires y muchos destinos más. Para más información, ingresá a www.cenit.com.ar Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras, los mejores equipos de impresión, servicios de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422 5740. El Molino, 24 horas, los 365 días del año. Panadería, confitería, variedad de tortas, comidas caseras, los mejores sándwich de miga. Ramírez 4683, nos distingue el buen sabor. Tenés un evento y no sabés qué ponerte. Tu opción hoy en el mercado es Nueve Reinas, alquiler de vestidos, confección propia, talle del 5 al 10, asesoramiento de imagen, maquillaje, López Fordán, 488 Paraná. Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somiers y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, venta de blocs de goma espuma o cortes a medida. Únicos en la zona con el mejor precio de plaza. Venta mayorista y minorista. Envíos a todo el país. Suavidad Plus, Rock Science 4825, Parque Industrial, Gualeguaychú 473, Paraná. Buenos Aires siempre te espera. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color, pintamos con vos. Paraná está cambiando, diversificando el perfil productivo, desarrollando la industria y la cultura, transformando la ciudad a través de la obra pública, cuidando la sostenibilidad ambiental, priorizando la inclusión y el diálogo, modernizando la prestación de servicios municipales. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. En Plastilux podés encontrar una amplia variedad en repuestos para mochilas y depósitos, griferías, sanitarios. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad, consuma agua nuestra. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. En Entre Ríos vivimos nuestra historia. Porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestro patrimonio y los convertimos en lugares de encuentros para el turismo, el deporte, la educación y la cultura. Hacemos juntos un futuro con historia e identidad. Gobierno de Entre Ríos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bien, pasaron 25 minutos de la hora 15. Vamos con uno de los móviles con Damián Malatesta a la sede del IAFAS para conocer los resultados de la tómbola matutina. Damián, te vemos y escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Así es. ¿Y quién va a confirmar el primer premio en el sorteo de la matutina en el día de hoy? Escribana Mayra Mendoza. Quien saludamos. Escribana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Confirmo que el primer premio de este sorteo corresponde al número 8.994. 8994. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta mañana. Ahora, repaso de los 20 números que ya aparecen en pantalla. Lo confirmaba la escribana primer premio, 8.994. 8994. Segundo, 4.216. Tercero, 5.617. Cuarto, 0.162. Quinto, 7.085. Sexto, 8.794. Séptimo, 6.866. Octavo, 1.069. Noveno, 8.207. Décimo, 4.599. Un décimo premio, 5.343. Do décimo, 6.434. Décimo, tercer premio, 9.855. Décimo cuarto, 1.710. Décimo quinto, 8.862. Décimo sexto, 2.383. Décimo séptimo, 3.073. Décimo octavo, 6.341. Repito, décimo octavo, 6.341. Décimo noveno, 5.525. Vigésimo y último, 5.320. Reiteramos entonces el primer premio favorecido en el sorteo de la tómbola matutina en la lotería de Entre Ríos, 8.994. 8.994. Disfruta el verano entrerriano. Festivales, carnavales, paisajes naturales, playas, termas y casinos. Entre Ríos, diversión de costa a costa. Casinos de Entre Ríos y AFAS. Bien, seguimos en entrevistas en la propuesta periodística que compartimos todos los días, minutos después de la hora 15. Y lo habíamos dicho en el pase con los colegas, porque a partir de esta noche tenemos teatro en Paraná. Muy buen teatro. Y con tal motivo nos visitan aquí en los estudios de nuestro canal Meme y Rosita para contarnos algo de la propuesta de este mes de abril de Enmujeradas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer acompañarte en este horario. Me imagino. Hola a todas las personas que están en sus casas. Mirá, saludámeme, por favor. Es la primera vez que estamos en la televisión. Sí. Hemos salido en algún móvil. A veces nos visitan. Pero por ahí hace mucho que no va a Canal 11 a la Casa de la Cultura. Ya de paso hacemos el reclamo. Bueno, pero está bien. Pero hoy están acá. Sí, hoy vinimos a nosotros. O sea, porque si la cosa no va a Mahoma, montaña en la montaña va a Mahoma. Correcto. Pero abrimos las puertas para que ustedes nos cuenten, por ejemplo, qué hay esta noche. Bueno, esta noche tenemos ciclo Enmujeradas. El segundo martes de cada mes, desde febrero, venimos habitando la Casa de la Cultura desde el año pasado. Este es un ciclo que se está sosteniendo desde el año pasado, los días martes. ¿Y con qué se va a encontrar la gente? Bueno, esta noche la propuesta es otra. Vos dijiste teatro hoy, pero hay teatro a veces. Esta noche no. Casualmente esta noche, si vas a buscar teatro, no lo vas a encontrar. O sea que hay otra cosa. Hay otra cosa. Porque esta noche tenemos rap. Ajá. Y tenemos una propuesta con Nati Garay con una cuestión más de... Performática. Sí, performática. De las artes plásticas y visuales. ¿Y traducido podría ser para que la gente... Se llama La Ronda es la ceremonia. Ah, sí. Ah, sí. Trabaja sobre... No, no se llama así. Para que lo voy a decir bien. Decílo... Ay, es que vos lo digo mal. Yo no... Nada. No te quiero desautorizar a que la gente... La noche es el altar, se llama. La noche es el altar. Y trabaja sobre cuestiones que tienen que ver con los rituales, con los altares que tenemos a veces. Y ese tipo de mística que a veces... Le avisamos a la gente que no vamos a quemar muñecos, no vamos a andar haciendo ninguna... Ni amarre ni nada de esas cosas. Pero bueno, la propuesta es para dejarse llevar. Bueno, va a haber una mística muy particular que esa gente puede disfrutar. Sí. Cuéntenme, ¿eso de dónde va a ser? En la Casa de la Cultura. ¿De dónde queda, Memé? Es 9 de julio y Carbó. Y Carbó. Ahí en la esquina. Hermosa la Casa de la Cultura. Si todavía nunca fueron, vayan, aprovechen que es gratis. Es gratis. Ah, una clase importante para mucha gente. Es gratis. Vamos a decirlo de nuevo. ¡Es gratis! Claro. Porque este año tenemos el auspicio de la Secretaría de Cultura de la provincia. y tenemos el apoyo de la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Todo esto les permite invitar a toda la gente. Por supuesto. Bueno, y después hay otras propuestas también, ¿no? Sí, claro que sí. La próxima es el 16 de mayo, martes 16 de mayo. Y también tenemos fecha para martes 13 de junio. ¿Martes 13? Sí, ya hemos hecho martes 13. Sí, ya hemos hecho y no ha pasado nada. Así que todo bien. Nada malo. Sí. Y además de que en cada encuentro tenemos invitadas diferentes, siempre estamos nosotras dos. Siempre. Sí. Y además me contó alguien que hay delicateses para gozar, ¿no? No, pero te digo para romper el chanchito. Chuparse los dedos. Porque desde el año pasado nos acompañan nuestros amigos de Sladid Comidas, que los pueden buscar en Instagram, Sladid, D-H-I-D. ¿Está bien? Sí. Sladid Comidas. Que hacen empanaditas, cosito, vegano, que le ponen cosito casero. Y rico, rico. O sea que... Y un precio amigable. Sí, también. Muy atractivo todo. Sí. Por un lado teatro y aparte... No, pero no hay teatro. Bueno, una manera... A veces teatro como a la... Igual estamos nosotras, hay teatro también. Sí, somos nosotras del teatro. Ustedes nacieron en el teatro. Sí. También... Proceño ella en el camarín. Sí, claro. En el camarín. También a mí me gusta... Mi compañera acá no le gusta que yo diga mis atributos, pero yo también escribo poesía cada encuentro. Ah, sí. Meme es poeta y se dedica a cerruchar el piso de todos los artistas invitados de la noche haciendo un poema cada noche. Yo hago un poema con colaboración de la gente. Traje uno que hicimos el 14 de febrero. ¿Se puede conocer? Sí. Sí, sí. Es sobre el amor. Es sobre el amor. No sé si estás preparado. Yo sí. A ver. Sepan que esto... ¿Hace cuánto que estás casado? 30 años. ¿30 años? Entonces estás preparadísimo porque hoy se lo vas a decir a tu compañera. Sí, sí. Necesita incentivar la llamada. Vamos. Sepan que esto mucho lo dijo la gente. Sí. A ver. Yo solo... Meme ahí toma el... Hay una consigna de la noche, la gente dice algo en relación a esa consigna y después yo hago un poema con eso. Hace todo. A ver. Si me permiten. Sí, te permitimos. Este es acorde para el horario de... No es zarpado, Meme no dice ninguna. No. Nunca se sabe. No es acorde. Y si no, lo voy transformando. No te preocupes. Bueno, a ver. A ver. 14 de febrero, día de los enamorados, de las enamoradas. De los enamorados, del amor. El amor. El amor me vuelve sopenca, tonta, babieca. Cuántas babadas se hacen en nombre del amor. Te vas con esa persona que recién conoces a otra parte del mundo. O te casas a los dos meses de conocerla. Esa fui yo, sepan. Le regalás un chocolate al chico que atiende el negocio porque te gusta. Cuántas mentiras dijiste con la excusa del amor. Como que tenés plata y que tu papá también y que es empresario cuando en verdad vende seguros. Les decís a tus viejos que llevas a la peluquería al perro y te vas a comerte a besos en una esquina por seis horas. Seis horas. El chape es largo pero la mentira es corta. Te pega lo cursi y lo llamás. Cuando dice hola le respondes. Esta noche no me pidas nada. O te pega el violento y le pegás a la pared porque una mano quebrada duele menos que un corazón roto. Bueno, muy acorde y la felicito, Memé, porque realmente... No me zarpé. No, no, no. Solo lo del golpe me parece que lo demás está bárbaro. Fue fuerte. Sí. Algo que no dijimos, Memé y Raúl, discúlpame, fue que bueno, esta noche no solo que la tenemos a Nati Garay, sino que además la tenemos a Janelordi que se viene de Concordia y viene a hacer el rap. Así que va a ser noche de rap. Bueno. También. Esta nueva edición de Ciclo, gracias al apoyo que hemos tenido de Casa de la Cultura, podemos traer gente de toda la provincia. Así que la grilla está... Es bastante amplia. Sí. Diamante. Colón. Gualeguay. Concordia. Y hasta ahí. Si quieren de alguien más de la provincia, nos escriben en el Instagram. La Paz. Hola, soy de ahí, no la Paz. Ay, me encantaría que vengas a transmutar. Voy a ver, bueno, voy a ver, voy a ver. No quiero venir de cine y que no. Bueno, está bien. Siempre dicen lo mismo, pero bueno. A las 22.30 de esta noche. No, a las 20.30. No, no, pero yo tengo programa acá a las 22.30. Ay, bueno, mandá el móvil, no sé qué decirte. Bueno, pero lo más importante. De alguna manera vos tenés que estar presente. Lo más importante. Bueno, pero acá estoy espiritualmente presente con ustedes. Bueno, te llevamos, te llevamos ahora. Y lo más importante para la gente, esto es gratis. Esto es gratis. Gratis. ¿Tienen que pagar entrada? No. Porque es gratis. Bueno, recordamos la hora y el lugar. A las 20.30, ¿en dónde, Memé? En Casa de la Cultura de Entre Ríos, 9 de julio y Carbó. Sí. Memé y Rosita. Sí. La mejor de la suerte. Muchas gracias. Gracias por dialogar. Gracias. Gracias. Y las puertas siempre están abiertas. Gracias a todos. O sea, en las casas. Sí. Bueno. Buen provecho. Y que tengan un buen programa también esta noche. Ay, gracias. Bueno, una opción diferente que hay esta noche en Paraná y que Memé y Rosita nos contaban. Y ya estamos excedidos en el pase en el tiempo, pero Horacio, buenas tardes. Te vemos y escuchamos como todos los días en el pase que hacemos con vos.